dieron como resultado, ya en horas de la noche, que se presentara en forma espontánea un joven del barrio Florida de esta ciudad de 25 años de edad, quien se puso a disposición de la justicia. Esta presentación ya era evidente la detención porque la investigación apuntaba hacia esta persona y fue puesto inmediatamente a disposición de la justicia. Inmediatamente después, y ya cerca de la medianoche, se realiza otro procedimiento en el barrio Zupichini, donde se produce otra detención, en este caso un joven de 21 años. Ante esta presentación, nosotros lo hemos puesto a disposición del fiscal, el propio jefe de fiscales estuvo monitoreando en todo momento los procedimientos, los elementos de prueba que se iban sumando y, en este caso, la presentación espontánea. En este momento se encuentra detenido y alojado en esta jefatura. ¿Ambas personas están detenidas aquí? Están ambas personas detenidas y esperando la solución de la justicia. Ya encontraron el arma homicida, se dice que el remisero murió por puñaladas, por 20 puñaladas. ¿Ese cuchillo ya fue hallado? Bueno, nosotros tenemos un informe oficial de la autopsia que se va a realizar en el día de la fecha. Sí podemos confirmar que se tratan de heridas de arma blanca. En el allanamiento que se realizó en el barrio Zupichini, tenemos un secuestro de un cuchillo que está también a disposición de la justicia. Y hoy continuaremos el rastrillaje y el trabajo de los perros en búsqueda de alguna otra arma blanca que podrían haberse descartado. ¿Fue un robo jefe o podría ser otra cosa, otra causa? Nosotros no descartamos ninguna hipótesis. Lo que sí es evidente es que hubo resistencia por parte de la víctima y que le costó en este caso la vida. Sí, también es sospechoso y nos llama mucho la atención el lugar hacia donde se dirigió este remis con personas supuestamente sospechosas. Desde la remisera se emitieron tres alertas para que él responda si eran sospechosos sus pasajeros. En todos los casos respondió que estaba bien. Bueno, recién se llama la atención cuando deja de responder.